Es apenas una adolescente originaria de la zona número 2 de San Juan del Río Coco, Madrid. Transitaba con 234.2 gramos de marihuana por las calles de este lugar. Asegura haberlas comprado por primera vez. ¿De dónde son vos? De que las son vos. ¿Cuánto te pagaban para trasladar todo eso a vos? No, normal, nadie me pagaba. ¿Ese es de consumo tuyo? Bueno, yo la compré de mí. ¿Cuántas veces has comprado de vos? Primera vez. ¿A quién se la llevaba? A nadie, simplemente yo la compré. ¿Y para dónde ibas? Para aquí nomás, aquí. ¿Sólo vos? Solo yo. ¿Sólo vos traficabas con eso? Bueno, solo yo la traía, solo yo venía. Delatada por su nerviosismo, la Policía Nacional tuvo que intervenir. La detuvieron, la requisaron y le encontraron el taco de marihuana. Aquí tenemos a la adolescente Auraelia García Hernández, que el día de ayer se fue encontrada, verdad, en posesión de un total de 234.2 gramos de marihuana. Ella venía a pie sobre la vía, cuando el retén la requisó, verdad, se le encontró esta porción de droga que, según su entrevista, verdad, ella la compró en 750 Córdoba. Como perversos corruptores de menores, son catalogados los expendedores y para tratar de controlar a estos, la policía siempre se encuentra firme, por lo que están más que anuentes a no darle tregua al narcotráfico. Estos perversos que inducen a la juventud a consumir esta droga, pero bueno, se estrechan con este muro policial que estamos trabajando arduamente en operar todas estas personas que se dedican a corromper a la juventud. Ahora la menor goza de una prisión en las celdas preventivas de San Juan del Río Coco, mientras se investiga la procedencia de la droga y el grado de responsabilidad de la muchacha. Con la colaboración de Mahaste TV en San Juan del Río Coco, Madrid, en Crónica TN8, David Solórzano.